Con los nuevos planes Movistar desde 20 con 99, tengo redes sociales libres. ¡Wow! Con eso puedo hacer de todo. ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricorn. Yo uso TikTok para ver el futuro. Yo transmito 5 días a la semana en Facebook. Yo muestro mi estilo en Instagram. No son solo redes sociales, son todo. Redes sociales libres, con Movistar lo tienes. Cámbiate a Movistar o pídelo si ya eres cliente. ¡Gracias!